En respuesta a una demanda histórica, los pobladores del barrio Santiago Celedón, conocido popularmente como El Chorizo, gozarán del adoquinado de cuatro cuadras por parte del progreso de la alcaldía del Frente Sandinista del municipio de Ginoteca, lo que mejora incluso el acceso a la Dirección General de Bomberos, quienes ya lo habían solicitado para la salida de sus unidades y atender emergencias. La obra ya se encuentra en proceso de ejecución, donde la maquinaria y los trabajadores de la alcaldía están poniendo su máximo esfuerzo para el avance de esta obra, la cual fue supervisada por el alcalde sandinista Leonidas Centeno Rivera, quien se mostró contento con esta obra al platicar con habitantes, quienes le manifestaron su agradecimiento por la buena gestión. Y lo importante, como les repito, que ya comenzamos y pensamos que pronto va a estar terminada, pues hasta, por lo menos hasta cierta parte, porque no vamos a ajustar con el adoquin que tenemos para sacarla hasta allá al barrio de Colocho, que es la idea, pues que tenemos de terminar el circuito. ¿Ya se ahondaron las cañerías aquí? Aquí, como es un barrio de menos, digamos, circulación vehicular, ya estaba un mejoramiento de suelo, no sé en qué profundidad tiene la tubería, pero consideramos que no era necesario hacer ese trabajo de estar escarbando. La verdad es que esto es parte de un bolsón de dinero que teníamos presupuestado este año para adoquinado, y esto estaba incluido esta calle. ¿También se está dejando como calle la parte, una de las partes de la policía en la que comunica vía libertad? Bueno, como todo el mundo puede saber, esa es una demanda histórica del barrio Santiago Celedón, que le ha costado mucha movilización al barrio. demandaron que en el terreno de la policía, en el costado sur del terreno, les abriéramos una calle para poder cruzar hacia la calle que va de la policía hacia el sur, hacia la posa Los Milagros, y que ya no les tocará pues dar la vuelta a cantidad de chavalos que cruzan de este barrio para el otro lado a la escuela, a los colegios, y viceversa, ¿no? y que ahora pues con esta calle ya acortarán camino. Yo creo que vamos a consultarle al barrio si esa calle solo queda para peatones y no para circulación vehicular porque es muy angosto la franja que quedó, pues. Entonces vamos a ver si en el futuro hacemos un andén de concreto para evitar que los peatones se enloden ahí y dejarla solo para peatones y no para circulación vehicular. ¿En total son en tres puntos en Ginotea donde se está adoquinando? Bueno, lo último que estamos adoquinando es el año, pues. Pero lo que hemos adoquinado es más en todo el año, ¿verdad? Y lo que hemos mejorado. Pero ya lo que nos quedaba del presupuesto y lo que estaba planificado para este año prácticamente estamos concluyendo aquí en Santiago de Celedón. Nos quedaba pendiente el barrio de Locote, creo que ya está concluido. Nos quedaba pendiente Simón Bolívar, creo que ya está concluido. Y aquí pues que estamos ya concluyendo todo lo que estaba proyectado para este año. De acuerdo al ingeniero Oliver Castro, director de Obras Públicas, actualmente la alcaldía trabaja en el adoquinado de tres puntos, como son la calle principal del barrio El Jocote, mediante un desembolso de 1.400.000 Córdobas, 720 metros cuadrados, frente a la escuela Simón Bolívar, invirtiendo 300.000 Córdobas y en el Santiago Celedón, un millón de Córdobas. ¡Viva Girotera! En mi Nicaragua hay un rinconcito sin igual, con lindas mujeres y hombres bravos a sembrar, de lindas montañas, lagos, cerros por doquier. Es tan linda que yo la comparo con el paraíso de Dios, y no teguen la flor que del cielo cayó y me robó el corazón. Yo le dedico este son, con todo el corazón. Quiero que la paz y el progreso, la cubran por entero junto a su pueblo, lo que hay acá. En la ciudad de las brumas, usted puede disfrutar, de un clima maravilloso junto al lago de Afanás, de un pueblo muy solidario, de un pueblo trabajador, de bellas montañas que... Esta obra es de suma importancia por las características de la misma, la funcionalidad de descongestionamiento de la calle principal de Lindavista, así como un mejor acceso a la segunda etapa del Roger Angel, Lindavista Sur y Panorama, siendo de esta manera miles de familias las beneficiadas, viviendo de esta manera más bonito. Yucapuca, mi hermano, es el cerro digno del honor, donde el bravo sandino formó su estado mayor, allá viene bajando, nando del cerro la cruz, y el café maduro del canazo al camión va rumbo a la ciudad, y no tegues amores, reina en producción para nuestra nación. Y yo le dedico este son con todo el corazón, quiero que la paz y el progreso la cubran por entero junto a su pueblo, calla allá. El alcalde compañero Leónidas Centeno Rivera afirmó que este año se concluye con el adoquinado de tres puntos importantes de nuestro municipio, los que estaban programados en el Plan de Inversión 2013.